DOMINI Tomen los objetivos Aseguramos C Charlie seguro El equipo de scan tiene alfa Aseguramos B El drone aliado de apoyo está activo Voy a recargar Cufrime Será de ayuda en Charlie El equipo SCAR tiene Charlie Listo para su uso Aseguramos Bravo Alfa seguro Aseguramos B Ayude a su equipo en alfa De seguro 3-1 en posición y disponible El drone aliado de apoyo está activo El drone aliado de apoyo está activo Voy a disparar El enemigo está activo El enemigo está activo Esto es timing El enemigo está activo Gordo Alguna Perdemos A. El rival tiene A. Javi y seguro. Perdemos Bravo. Perdemos A. Coete Trinity, listo para su uso. Blancos marcados. Coete Trinity. Decide eminente en la visión. Ute a su equipo en Charlie. Puntos tomados. Defiéndanlo. El equipo Skull tiene C. Nueva ronda inminente. Nuestra victoria es inevitable. Descanso. Dominio. Aseguren los objetivos. El dron aliado de apoyo está activo. Aseguramos A. Aseguro. El enemigo tiene Charlie. Ya vamos en cabeza. Lo he. Aseguramos. Coete. ¿Vale? Aseguramos a ver. Coete. Lo he. Los veo, peligro inminente, fuego Aseguramos C Ejercito, a la calle Ataco a los blancos Un aliado ha solicitado escorcho Aseguramos C El seguro RG-8 disponible para la misión El equipo SCAR tiene a Voy a disparar Aseguramos C Tío Una gran buena Que se mató a este Ah, que ya no voy a dejar eso Escaraba guiado activo El segundo aliado de apoyo está activo Será de ayuda en Charlie Ayude a su equipo en Bravo El equipo tiene C Aseguramos C Aseguramos C Aseguramos C Voy a recoger El dron aliado de apoyo está activo Perdemos Charlie Estamos a medio camino Coete Trinity Listo para el lanzamiento Aseguramos B Aseguramos B Aseguramos B Aseguramos B Ataco a los blancos Ataco a los blancos Ayude a su equipo en A Éxito inminente Aseguramos C Aseguramos C El equipo SCAR tiene a El equipo SCAR tiene Charter Aseguramos Alpha RT8 disponible Perdemos B Alpha seguro Aseguramos C El rival tiene B Remover C8 online Initializing patrol mode Será de ayuda en Alpha Cohete Trinity en camino Fuerte Otro Aseguramos Charlie Aseguramos Charlie Aseguramos Charlie El seguro Opa El favor Opa Pues ya está aquí Con la mañana ¡Suscríbete!